¿Alguna vez has querido comprar un gabinete para tu computadora pero no estás seguro de que todas tus piezas van a caber ahí? Bueno, pues bienvenido al club. Esta es una de las incógnitas más grandes que tenemos todas las personas al armar una computadora porque no existe ningún estándar para poder estar midiendo esto. Así es, como ya escucharon, en 20 o no sé cuántos años más, la industria no se ha podido poner de acuerdo en cómo rayos clasificar a los gabinetes. En teoría la categorización más común de gabinetes se divide en tres. El primero es Full Tower, que como el nombre lo dice, es el más grande, mide alrededor de un metro de altura y está lleno de expansiones. Puedes meter muchísimos discos duros, también puedes estar metiendo tarjetas de USB o lectores de SD para la parte frontal de tu gabinete y también puedes ponerles lectores de Siris. El problema es que estas no se han usado mucho últimamente porque para empezar, ¿quién rayos utiliza un lector de Siris en su computadora hoy en día? La segunda categoría es Mi Tower, que es la que se te viene a la mente cada vez que piensas en una computadora porque es la categoría más común usada en el mercado y luego tenemos a las más pequeñas que son Mini Tower o Mini Torre. Y si te preguntas, ¿por qué no tengo ninguna característica específica de cada una que mencionarles? Es porque simplemente no hay, nada más son chico, mediano y grande. ¿Y qué es chico, qué es mediano y qué es grande? Completamente depende de una manera arbitraria de cada uno de los fabricantes y de sus definiciones. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿entonces qué hago? ¿Acaso tengo que estar destinado a nada más adivinar si mi computadora va a caber adentro de ese gabinete o no? Afortunadamente, no. Sí hay una pequeña esperanza y es que te puedes guiar por el tamaño de tu tarjeta madre. Aquí tenemos tres tipos principales. ATX, Micro ATX y Mini ITX. Estos vienen también al igual que los gabinetes, del tamaño más grande al más pequeño, pero la diferencia es que estos sí son tamaños estándar y los gabinetes tienen que venir identificados con cuáles de ellos son compatibles. Incluso si el gabinete dice únicamente uno de estos tipos, se puede deducir muy fácilmente con cuáles otros es compatible. Si dice ATX, por ejemplo, significa que al ser el más grande, obviamente le caben los tamaños más pequeños que son el Micro ATX y Mini ITX. Si dice Micro ATX, significa que es compatible únicamente con ese y el más pequeño que es Mini ITX. Pero si únicamente dice Mini ITX o Mini ITX, ahí sí nada más le cabe ese porque es el más pequeño. Sin embargo, cuando cambiamos al terreno de las tarjetas de video, ahí sí tenemos que adivinar un poco porque algunas vienen demasiado grandes, unas vienen muy gruesas, muy largas, hashtag sin albur. Y luego también tenemos que, por ejemplo, pueden ocupar tres slots en la parte de atrás, a lo mejor tienen excedente de PCB y chocan con los ventiladores frontales o a lo mejor con las bahías para discos duros. En fin, aquí sí puede ser una pesadilla. Y como no hay información ni ninguna categorización para ese tipo de cosas, ahí sí tenemos que estarnos informando con video reseñas en YouTube y cosas por el estilo para ver exactamente qué tipo de componentes caben adentro de un gabinete que no sea únicamente la tarjeta madre. Sobre todo cuando son los gabinetes más pequeños. Muchísimas gracias por este video, ya saben, like, dislike, dinos lo que piensas, aquí te dejamos más contenido que puedes estar disfrutando, bastante bueno, pueden ir a checarlo ahí, nos harían muy felices y nos ayudarán con eso. También abajo en los comentarios recuerden estar dejando todas sus dudas y sugerencias para videos futuros, tenemos ahí unas sugerencias que ya las estamos desarrollando. Y suscríbete porque nunca sabes cuando escogeremos tu sugerencia para nuestro siguiente video.